Ciudad Bolívar está llena de mitos y leyendas y en este seriado vamos a descubrir algunas de ellas de esas que aparecen por esas callecitas junto a la catedral escuchemos el relato de un maracucho que se comió la cabeza de la zapuara me conocen aquí en Ciudad Bolívar como el maracucho algunos amigos pero realmente soy mojanero porque mi identidad es del San Rafael del Moján cuando llegué aquí a Ciudad Bolívar lo primero que hice fue caminar toda la ciudad para conocerla porque llegué sin conocer prácticamente a nadie bueno cuando llegué a Ciudad Bolívar sí escuché bastante sobre la zapuara sobre ese pez ni idea que era la zapuara creo que tuve el primer contacto fue con la guitarrilla luego tuve más contacto fue con algunos tipos de leyendas los que son los encantos, la culebra de las siete cabezas pero no he comido todavía la cabeza de la zapuara el robo de la zapuara pero no he comido la cabeza la culebra de las siete cabezas